La Central Deportiva Javier, se viene el tercer partido después de un empate con Atlanta, un partido duro ¿Qué sensaciones después de una de las últimas prácticas? Bueno, hoy hicimos una práctica de fútbol acá en el estadio Sabemos que vamos a enfrentar a otro duro rival Como todo, como va a ser todos los partidos en esta categoría Es una categoría muy difícil, muy complicada Pero bueno, estamos preparados Hicimos una buena semana Así que nada, ahora ultimar el último día mañana con pelota parada Y ya descansar para el domingo enfrentar a este gran rival que se nos viene Javier, en el transcurso de los últimos días Algunos de tus compañeros, o inclusive el entrenador Hizo referencia a que son un equipo todavía en una instancia de formación Que han perdido tiempo en el transcurso de la pretemporada y demás ¿Con qué se puede encontrar el hincha de Colón a futuro? Hay que esperar, hay que esperar Es todo muy reciente Hay 18 jugadores nuevos Quedamos muy poco del año pasado Esto es un equipo en formación, en crecimiento también Son bandos fechas recién Obvio que el hincha siempre quiere ganar todos los partidos Pero bueno, hay que estar un poco tranquilo también Sabemos que es un año muy largo Son muchas fechas Pero bueno, hay que estar tranquilos Sabemos que venimos bien Venimos sumando Eso es importante Nosotros tenemos que hacer valer nuestra localía Con nuestra gente En nuestro estadio Así que el domingo tratamos Vamos a tratar de hacer un gran partido Mejor visto que el partido pasado Que fue bastante feo En lo visto En lo futbolístico Pero bueno, son partidos que Que se plantan así Porque son La categoría es muy difícil Hay canchas más chicas Pero bueno, tenemos que En nuestra cancha Con nuestra gente Y en el estadio más grande Tratar de hacer un mejor juego Y bueno, poder ganar Javier, ¿cómo estás en lo personal? Porque por ahora sos mucho más útil Para tus compañeros Para el juego Que para lo propio Para generarte situaciones Para estar cara a cara Con el arquero y demás No, sí Por ahí, viste Uno tan ansioso Quiere convertir Obvio es delantero Y le gusta convertir goles también Pero bueno Hoy me toca hacer Otro trabajo más sucio Pero bueno Estoy tranquilo Sé que esto es largo Recién comienza En algún momento Me va a tocar convertir Así que, pero bueno Trabajar en lo psicológico Eso también Porque por ahí, viste La gente piensa Que uno no quiere hacer goles O pasa otra cosa Pero nada Esto es paciencia Partido tras partido Tratar de hacer lo mejor Cuando me toca estar Dentro del campo de juego Para el equipo Para mis compañeros Y cuando me toque convertir Mi bienvenido sea ¿Cómo manejan la ciudad De la gente? Por ahí quiere ascender Lo antes posible la gente ¿No? Y hay partidos Como este fin de semana Con rivales complicados Donde la paciencia Va a ser fundamental Sí, seguro Es muy entendible La verdad que Fue una situación Muy fea Que la que nos pasó A nadie Le gustó pasar La situación esta De perder la categoría Estamos en una categoría Muy difícil Que no merecemos estar Pero bueno Nos toca estar acá Y ponemos el pecho En la cara Y hay que afrontar esto La verdad que se armó Un lindo plantel Un gran grupo Venimos en crecimiento Como dije antes Así que Hay que tener un poco Paciencia Porque el año es largo No se termina Ni esta fecha Ni la que viene Son muchas fechas Y bueno Vamos a pasar Por varias etapas Arrancamos sumando Venimos bien Y bueno Hay que seguir así Agarrando más confianza Javier ¿Cómo ves al club Javier Con esta nueva dirigencia En esta nueva etapa? No Bien Muy bien La verdad que Acompañando Desde el primer día Se hicieron presentes Están todos los días Con nosotros Eso es muy importante Para nosotros Para el cuerpo técnico Brindar el apoyo Eso es fundamental Javier Haciendo hincapié En el juego Del otro día Salió Brian Guilla En el entretiempo Entró Axel ¿Cómo te sentís vos Con cada jugador? Digo Son dos formas De jugar distintas Por ahí Delfino también lo dijo Sí Yo creo que Es lo que ve El entrenador Son distintos sistemas De juego Y se practicó Dos esquemas De juego también Así que Me puede tocar A mí salir Quizás Alguna vez Estar afuera El entrenador Va ahí viendo Con el rival Que nos toque jugar Y bueno Va ahí modificando El equipo seguro Y en tu caso Particular Por características ¿Cómo te sentís más cómodo? Porque es difícil Pelear continuamente Fijando los marcadores centrales Jugar de espalda al arco Jugar mucho más pendiente De lo que pueden aportar Los hombres De la mitad de la cancha No, seguro Es muy difícil Jugar Digamos Solo Contra dos centrales grandes La categoría Siempre te vas a enfrentar Con dos centrales grandes Duro Pero bueno Si me toca Hacerlo de nueve Solo Con media punta Me tengo que acostumbrar Y el media punta Se tiene que acostumbrar A mí también Para ayudarme En la segunda pelota Y si jugamos con dos nueve Bueno También Eso es bueno También Así que Pero bueno Como dije recién Hay que adaptarse A los sistemas tácticos Que nos va Implementando Iván Y bueno Y cada rival Que enfrentemos Lo vamos a tratar De hacer de la mejor manera Almirante Brown Un equipo que cambió De técnico hace poco Se está formando Y seguramente va a probar Contra Colón Y lo va a querer ganar Al partido ¿Cómo lo ven ustedes al rival? No, sabemos Él nos dijo, Iván Siempre que hay un cambio De técnico Los jugadores Cambian el ánimo Todos se quieren mostrar Y más con Colón En nuestra cancha Van a querer venir a ganar Pero bueno Nosotros somos los locales Y nosotros tenemos que Hacer valer la localidad La Central Deportiva